La sentencia constitucional en la que se aceptó la acción de protección presentada por moradores de Ciudad Victoria data de diciembre del 2022. Allí se establecen plazos para reubicación de residentes y propietarios de viviendas irrecuperables o en ruinas. Subió en apelación la sala de nuestra ciudad, donde recayó el proceso, confirmó la sentencia de primer nivel y la cambió. Es decir, dispuso adicionalmente que esos bienes inmuebles que iban a ser entregados, las casas que se tienen que entregar a las personas afectadas, debieran pasar también al municipio, que era lo correcto. Desde esa fecha entonces se debe facilitar dinero para arrendamiento de una vivienda temporal hasta que se les entregue una casa definitiva. Yo le pedí a la señora jueza que disponga el cumplimiento, porque todo esto tenía que presentar para eso un informe motivado el señor defensor del pueblo. Una vez que el defensor del pueblo presentó alargadamente la decisión de su resolución de que no se había cumplido la sentencia, le pedimos que les dé un tiempo prudencial. El 17 de junio les dio 30 días para que cumplan aquello. A los afectados iniciales, 86 en total, se sumarían para otra acción constitucional del mismo tipo, otro grupo. Y este momento el señor alcalde para el día de mañana presenta para conocimiento y resolución un tema que es de carácter constitucional eminentemente administrativo, poniendo la consideración del consejo. En resumen, se trata de una sentencia de cumplimiento inmediato que tendría solamente un alcance administrativo. Lo que el Cabildo debiera conocer es en la estructura económica, cómo van a cambiar para favorecer a estas personas. Eso debiera plantearse la reforma a la parte presupuestaria, perfecto. Algunos concejales consultados se sienten sorprendidos por el hecho de que el tema se ha llevado al Cabildo. No hay que resolver ahí, simplemente lo que hay que hacer es ejecutar lo que la autoridad competente judicial ha dicho, que se dé cumplimiento y que se los atienda a las personas de Ciudad Victoria que han sido perjudicadas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.